¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tú siempre te dejas joder? Por tú tirarte al lado, hombrecito, no metiste en esto. ¡No, menos! Antes íbamos con tu mamá a una piscina. El que actúa rápido es el que gana, yo. ¡Arránquen y agarra tu cuestión de balanza! ¡No me ha ganado un boludo de mamá!